La jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que le había pedido el apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque se ha venido esta serie de incidentes en el metro que son actos, situaciones, pues no muy normales que digamos. Compañeros, déjenme ir a las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la mañanera. Los tenemos compañeros, vamos a ver y escuchar a la jefa de gobierno aquí en Sin Censura. Se está militarizando el metro, me gustaría pedir la opinión a la jefa de gobierno de que ya sus críticos están hablando de esa militarización que supuestamente se está haciendo en el metro. ¿Ahora ya? ¿Ya empezamos? A ver, la Guardia Nacional es una guardia que opera en todo el país, inclusive la Ciudad de México. Es totalmente legal, es más, está en distintas colonias de la ciudad ya en este momento, hay distintos cuarteles de la Guardia Nacional. Y lo dije hace un momento, lo que está pasando en el metro, ahora me informan, por ejemplo, que en este momento se está desalojando una estación de la línea 3 y que hubo un problema en la línea 7. Los usuarios del metro, los habitantes de la ciudad saben que esto no es normal. Les voy a platicar otra cosa. El día del accidente, que me perdone aquí la fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, tuvieron que, o más bien la encontraron la policía de investigación en una camioneta y habían sacado la caja negra. Todo esto, pues, hace que la jefa de gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del metro. Entonces, se llevan a cabo las investigaciones, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la obligación de proteger. Entonces, vamos a seguir trabajando, haciendo todo el diagnóstico del metro, que ya se está haciendo desde hace tiempo, pero además, pues, tenemos que proteger a la ciudadanía. Y por eso, pues, el apoyo de la Guardia Nacional. La gente confía en la Guardia Nacional. Aquí el presidente varias veces ha presentado que la ciudadanía tiene un reconocimiento muy grande y a la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia. Es legal y es importante que haya el apoyo a la ciudadanía. ¿Hemos dicho…? Pues ya no quisiera yo ponerle nombre, pero sí son acciones, momentos, hechos atípicos que están ocurriendo en el metro y nosotros, lo que más nos importa siempre es la ciudadanía. Son más de cuatro millones de personas que están utilizando el metro. No nos vamos a adelantar, porque hay que respetar a los trabajadores también, que los trabajadores, pues, son quienes operan todos los días el metro, pero tenemos que proteger. ¿Los usuarios están seguros? ¿Los usuarios de metro? Nada más, eso es muy sencillo. Bueno, pues ahí están las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al referirse al despliegue de los miembros de la Guardia Nacional en labores de vigilancia en las diferentes estaciones del sistema de transporte colectivo metro.